¿Cómo están? Buenas noches, ya sabemos este lunes triste que no hay un factor, que son 5, 10, son montones de detalles sumados, pero el hoyo se hace más profundo. Dicen que empoderaron a nuevos jugadores. Ojo, no dicen jóvenes, porque joven, joven no era este equipo que no pasó de primera fase de Copa América en casa, porque estábamos en casa y se acumula con lo del Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Desempoderaron a Chucky, Ochoa, Henry, Gallardo? ¿Por qué dicen que van a volver? ¿La grilla de los dueños parece que salta del escritorio a la cancha para desarticular grupos de poder en el vestidor y vacunarse? Porque hablando de nuevos jugadores, si eso significa edad, pues ignoraron a Huescas, por ejemplo, y tampoco le dieron minutos a Marcelo Flores. Ya sé que es de gustos, pero según expertos internacionales reconocidos, se trata de dos de los jugadores mexicanos con mayor proyección de edad baja. Pero eso es lo de menos. Los dirigentes, repito, se vacunaron para salvarse, se limpiaron con el entrenador, que es manejable, y tiraron al bote de basura una Copa América largamente anhelada para experimentar y no para trascender. El modelo de negocio deportivo, hay que decirlo, no tiene bases para pensar en generaciones prósperas para los próximos 10 o 15 años. No hay manera de progresar si el mercado interno está inflado irracionalmente en los precios de los futbolistas. En Europa se ríen cuando preguntan por algún jugador mexicano. No salen porque no pueden y no pueden porque no salen. Sí, ascenso, exceso de extranjeros, etcétera, todo esto influye. Pero hoy hay que reconocer, tenemos jugadores con menos capacidad. Y la soberbia impide procesos de captación y desarrollo de talento. Atención, ajeno a los clubes y a largo plazo, porque dicen que no proponemos nada. Nos falta un metro, o un salto, o un segundo, o un mejor centro, o un mejor golpeo de balón. Y ahora, la gran apuesta de la industria, la memoria corta. Porque viene la Leeds Cup cortando de tajo el torneo liguero, porque lo primero es lo primero hasta que les dejemos de servir. Bienvenidos a Picante. Vamos a analizar de la A a la Z, esta gran problemática del fútbol mexicano que parece no ve la luz, pero ni siquiera remotamente cerca. Escuchemos a Ibarcis Niega. Por lo pronto, Jaime Lozano se queda hasta que los dueños digan otra cosa en un par de días. Escuchemos. Como lo dijo Duilio ayer, en el proyecto no estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar al cuerpo técnico. Es algo que ya lo hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar al cuerpo técnico. Hablamos de una continuidad, porque repito, hay muchos temas positivos en la actuación del equipo mexicano. Si es un análisis profundo del accionar del equipo mexicano, hay cosas positivas. Indudablemente, como ya les comenté, hay temas a mejorar y en eso vamos a trabajar. En la Copa América se querían probar jugadores que no habían tenido esos espacios y esos minutos. Ese fue el planteamiento desde un principio. Tenía su riesgo. Un tema incluso quedamos fuera por un margen tan pequeño que cualquier tema circunstancial podría haber dado un resultado distinto. Cuando vas a un torneo y se plantea este torneo, ciertamente con la meta, como había dicho, de pasar, pues sí, podríamos hablar de una decepción. Yo no sé si fracaso, pero de una decepción, porque esperábamos todos más del rendimiento del equipo. Y ahora le doy la buena noche a Héctor Huerta, Ricardo Peláez, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta. Mucho que hablar, Hugo. Primero, así, aunque no es lo más importante, yo te diría, si a ti te dicen que necesitas un auxiliar técnico, pues no lo vas a aceptar. Se supone que tú lo tienes que pedir, ¿no? Sí. Primer error. Luego, no creo que debamos evitar la palabra fracaso. Dijeron semifinales, no llegaron a semifinales. Pues es un fracaso. Dice decepción. Es decepción más fracaso, Ibar. Bueno, pero danos, Hugo, el jugador más importante en la historia de este deporte. Tu enfoque, tu reflexión, después de lo que pasó futbolísticamente, de las decisiones que parecían un poco incongruentes y contradictorias. Y al final, ¿a dónde va este barco? Porque parece que va a naufragar otra vez. Bueno, compañeros, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, es una situación difícil, ¿no? Cuando buscamos una reflexión para saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y nosotros hagamos unas reflexiones y conclusiones que le hemos estado comentando en esta mesa y en otros programas de los compañeros. Que cada uno tiene una versión, ¿no? Pero sí, entristece primero que hayamos perdido ese ritmo competitivo en las competiciones internacionales, en la Libertad de Copa América, Copa Sudamericana. Estamos hablando, Héctor, hace rato, desde 1973, que fue la invitación, primera invitación que tuvimos para jugar la Copa América. Y sorprendimos el nivel futbolístico que tiene nuestro país. México. Entonces, ahí fue por decir, el parteaguas como va a decir en qué nivel estamos. En ese nivel sorprendimos al continente americano y llegamos a la final. Fue un parámetro para decir, cuidado que México dio un manotazo a la mesa llegando a la final. Y a partir de ahí ya nos dieron un respeto mayor del que se tenía el fútbol mexicano. Y ahí nos sirvió de plataforma como para ir agarrando una mayor fuerza a nivel individual, a nivel equipo y a nivel selección nacional. Y había puestos laborales, por llamarlo de manera, dentro de los equipos mexicanos. Ahora cada vez hay menos puestos laborales. Significa que nada más hay más puestos para extranjeros que para mexicanos. Entonces, ¿dónde quieren que haya materia humana si no se fabrica la materia humana como lo hacen en otros países? Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Bueno, todos los países y ya hasta centroamericanos y del Caribe están mandando jugadores a Europa. Y nosotros nos quedamos sin alimentarnos internacionalmente. Perdimos ese ritmo competitivo. ¿Por decisiones de quién? De los de siempre. Entre los dueños y los directivos en el Sport Center me hicieron un ejercicio y que digo que son culpables ellos. Porque quienes toman las decisiones son ellos. ¿Quién decidió o quienes decidieron poner a Jaime Lozano como director técnico de la selección? Ellos. ¿Quiénes decidieron no estar en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y eso? Ellos. ¿Quiénes decidieron no que no haya descenso y ascenso? Ellos. ¿Quiénes decidieron la cantidad de jugadores extranjeros? Ellos. Ellos deben de sentirse y son culpables. Entonces, no hay que mirar. Porque Jaime es tristemente utilizado. Los jugadores son exhibidos. Pero habrá que centrarnos y decir, bueno, señores, ¿qué queremos de aquí al Mundial? ¿Querían que México ganara la Copa América? ¿O que íbamos a llegar a semifinales? Yo, y creo que ustedes, compañeros, no sé tú, habíamos pensado que antes de la Copa América no se iba a hacer un papel destacado. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay armas humanas como para tener la confianza de decir, ni estilo, ni tiempo, ni manera, como para decir, vamos a competir contra equipos que están mejor preparados con nosotros porque nosotros dejamos de estar en alta competición. Haz de cuenta como que nos olvidamos de la élite de la competición porque los dirigentes no quisieron que estuviésemos ahí porque no había dinero. Y ahora que quieren dinero se van a otras competiciones que en lugar de mejorar nuestro nivel deportivo estamos enriqueciendo a los que juegan en nuestra área para que nos igualen a nosotros y nosotros perdamos el nivel competitivo que tenemos con los sudamericanos. Entonces, nosotros no estamos aspirando a ganar una Copa del Mundo, estamos aspirando a que nos ganen los primeros puestos en la Coca-Cola, los vecinos que tenemos en el área. A ver, hace 20 años que estabas hablando de Ecuador 93, si no mal recuerdo, Héctor, por allá del 93 también había seis extranjeros, cinco, seis extranjeros. Cinco, me parece que eran cinco. Cinco, bueno. De todas maneras, esa primera generación, la del 94, 98, yo creo que después también se jugaba con mucha dignidad profesional. A mí lo que me sorprende, entiendo lo que dice Hugo y estamos de acuerdo todos que los dirigentes y sus plazos cortos y su voracidad es la que tiene esencialmente al fútbol mexicano en esta coyuntura y en este retraso, rezago. Pero te dicen así, Jamaica, Venezuela y Ecuador, todo lo que se plantea antes y lo que se va desarrollando de manera misteriosa, un poco siniestra, te hace pensar que creyeron que con estos jugadores y con este entrenador, cuando menos ibas a pasar o tenías que pasar la primera fase, cosa que no ocurre, para después enfrentar a Argentina o a un segundo lugar eventualmente del otro lado y ahí palomear un poco el proceso de renovación dirigencial y con Jaime Lozano. Creo que se le sale de presupuesto porque no se puede entender que no estén jugadores que tuvieran podido ayudar y sobre todo pensando en eventualidades que pasaron, como que se lesionara el portero o que Henry Martín tuviera casi casi a la misma hora la posibilidad de exhibir a un fútbol mexicano con selección y él con el América triunfando. ¿Se le salió, se vacunaron? ¿Cómo la ves tú, Héctor? No, yo creo que te hicieron muy mal diagnóstico de las posibilidades reales del equipo mexicano, tomando en cuenta que esta selección para mí no tiene el talento que otras selecciones, en lo general, digamos así. Yo me acuerdo cuando Hugo era técnico de la selección nacional, platicando con Hugo, hacía un diagnóstico Hugo, México tiene que ir a demostrar que es el mejor tercero del continente americano, México es el país futbolísticamente, tercer lugar del continente, decías Hugo, Brasil y Argentina, ahí estaban en el juego y luego México. Va Hugo a la Copa América y queda México tercer lugar. Le ganamos a Uruguay. Ganaron a Uruguay, golearon a Paraguay, o sea, una selección muy bien armada esa de Hugo y esa selección demostró al continente que éramos el tercer lugar. Hoy yo pregunto en qué lugar está esta selección mexicana, hoy, hoy, en el continente americano, tomando en cuenta Canadá, Estados Unidos, tomándolos en cuenta ya ahorita, que tendrían que entrar en el juego, Panamá incluso. Sexto, compitiendo por un sexto lugar. Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil. Sí, sí, o sea, arriba Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, sí o sí. Y en el grupo, Javier, en las posiciones de FIFA, si de algo sirven, México era infinitamente superior a los demás y, sin embargo, no quedó demostrado en la cancha. Porque a mí estos premios de consolación de que mejoramos mucho en defensiva, de que no nos hicieron un gol a balón parado más que de penalti, esas cosas a mí no me llenan porque al final de cuentas lo que importa es el resultado final y el resultado final es un paso atrás del fútbol mexicano. En el balance general lo que dice Hugo, ya no competimos internacionalmente como tenía que competir el fútbol mexicano, como lo había venido haciendo en los últimos 30 años, si tú quieres. Entonces ya este retroceso que viene desde el Mundial de Qatar, empeñados en un técnico que ya no tenía que haber estado en la selección en el Mundial, que fue de gratis que se quedó ahí el Tata Martino, y ahora en un experimento que están haciendo ahorita, que no sé a dónde nos va a llevar, con un comisionado de federación como el que tiene, que no tiene ninguna experiencia en el manejo directivo del fútbol mexicano, no tiene ninguna experiencia, tiene experiencia en otro tipo de medios, más no en este, con Univar Cisniega que es pentatleta, que en el fútbol no sé si sepa que la pelota es redonda, con Duilio Davino que es el único que medio le entiende a esto porque fue futbolista y tiene experiencia ya de directivo, yo no sé a dónde van a llegar con este experimento. A mí me parece que no hay futuro porque no hay proyecto claro de a dónde queremos llegar. No hay un proyecto deportivo ni a tres ni a cuatro años. Pietra, ¿qué harías tú? Viene la junta de dueños, creo que le corresponde tanto a Juan Carlos Rodríguez como a Ibarra y a Davino decir, pues esto tiene que seguir, es un poco protegerse y decir, bueno, entendemos que el entrenador no es en este momento el principal problema de nuestra estructura, de nuestro proyecto, pero el miércoles hay junta de dueños, y hay que dejarlo con toda claridad dicho, los dueños no son cínicos, no es que les valga. Hoy yo supongo que Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, cualquiera que me menciones, deben de tener colitis, porque no es algo que les venga bien ni socialmente ni políticamente, y también el negocio sufrirá alguna afectación, aunque sea mínima, porque esto no construye. ¿Van a quitar a Jaime Lozano? ¿Deberían quitar a Jaime Lozano? ¿Tú lo dejarías? ¿Qué harías tú si fueras hoy el mandamás del fútbol mexicano? Es que esto requiere un cambio estructural, ese es el asunto. Pero por lo pronto tienes un mundial a dos años y tienes que decidir si sigues con Jaime Lozano, porque ya no hay dónde medirlo, o si cambias el proyecto porque Jaime Lozano, en lo básico, tácticamente, no te dio el ancho. Sí, yo no soy partidario de correr técnicos, ni la responsabilidad máxima es de Jimmy Lozano. Por eso insisto, el tema es de los directivos y de los dueños de los equipos. Si tú dices que no les afecta, pues yo creo que es a los que menos les afecta. Les afecta a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición muchísimo, a muchos menos a los directivos. Por más que me digas que sí, que les debe de dar un dolorcito de pancita, y lo que pienses, en alguna ocasión me platicaron, hubo una reunión con Ricardo Salinas y él dijo, vamos a terminar llamando a cinco naturalizados. Yo creo que ahorita ya se dieron cuenta que ni con uno, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco, ni con nada. O sea, ¿tú crees que no les importa nada que duermen igual de plácidos y que el negocio les va a reír? Es que el negocio de la Copa del Mundo, por lo menos en este ciclo del que estamos hablando ahorita, el negocio de la Copa del Mundo está asegurado. Estarían bien preocupados si hubiera eliminatoria. Ahí sí, si hubiera eliminatoria, pero no hay, no hay. Y con todo respeto para Ibar, que primero había dicho que el objetivo era semifinales, luego acepta el trato este de que sea un experimento, perdónenme, una Copa América no puede ser un experimento. En el momento en que me digas, no me digan que para Argentina, para Venezuela, para Colombia, para cualquier elección, mismo Estados Unidos quiso un ridículo, fue con lo mejor. Pero eso es para salvarse, por eso le decía yo en la entrada, se han limpiado con Jaime Lozano y con un proyecto que no sabemos cómo decirle a la afición si es serio o no es serio, pero mira el fogueo, no el fogueo, porque no puede ser... Porque Jimmy fue el chivo expiatorio, Javier. Yo creo que vendrán consecuencias el miércoles, a diferencia de lo que están diciendo hoy. ¿Tú sí crees que lo van a quitar? No, es que yo creo, no solamente a él, yo creo que cuando tú dejas fuera a Ochoa, a Lozano, a Gallardo y al Chucky... Pues si no clamaba a todo mundo porque Ochoa ya no fuera a la selección. ¿Quién clamaba eso? Y que era la figura comercial de la selección y que ya no debía estar. ¿Quién clamaba eso? O sea, rejuvenecieron, no rejuvenecieron nada, Javier, además... No, 27 años, 27 años tenía este grupo, 27 años. No rejuvenecieron nada. Y los jóvenes, tú nada más mencionas a Marcelo porque está en la mira internacional, y juezcas, pero los Bryan y varios más no tuvieron ni un minuto de actividad. Es que por eso lo hicieron todo mal y les dejaron tomar decisiones, yo creo que ahora la van a pagar. Y evidentemente también el asunto central, a ver, imagínate que limpian todo. Jaime Lozano, ¿te parece que dio las suficientes respuestas ya tomando en cuenta lo magro de los equipos, las circunstancias, etcétera? Porque se vale, porque se vale quitarnos realmente estas sensaciones que además una voz como tú, como Hugo, realmente le dan luz a la gente. Jaime Lozano, en esta circunstancia, dio el ancho como entrenador de la selección. Jaime Lozano ya dijo, la decisión la van a tomar en estos días. Me llama la atención que Barcis niega... No, pero dime sí o no. Yo creo que van a seguir con él. No, 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 pero ¿a ti te da la sensación de que Jaime Lozano dio el ancho en esta circunstancia? Vamos a cambiar de técnico y va a pasar lo mismo. Ya no sé si es el técnico, lo que tenemos que hacer es producir mejores jugadores. Ya pasaron 24 horas, yo creo que ya todos aterrizamos un poquito más las cosas. En vez de preguntar que nos den el informe, ¿para qué quieres el informe si ya vimos todo lo que pasó? Mejor dime qué sigue. Si no tenemos partidos, vamos a hacer giras o agarramos la selección y la hacemos equipo y la metemos a la liga a competir contra el América, el Monterrey, los Tigres, o si no, microciclos y si no, como en el 86, un año concentrados. ¿Qué sigue? Lo otro ya lo vimos, ¿para qué nos hablan del informe? Yo lo que quiero reflexionar es cómo podemos medir lo que pasó. Quítense que Venezuela era menos y Ecuador era menos. Nos enfrentamos a Ecuador y a Venezuela hicimos un buen partido a secas, perdimos, pero hicimos un buen partido a Ecuador, un buen partido, pero ellos han crecido de qué posiciones estaban y nosotros nos hemos estancado. Yo, para medir cómo está la selección nacional hoy, después de la declaración que hicieron, tengo que agarrar a Bolivia, Uruguay y Brasil, Jamaica, Venezuela y Ecuador. Y entonces sí digo, a ver, enfrentamos a Bolivia, le ganamos, enfrentamos a Uruguay y a Brasil, nos metieron siete goles, siete goles. Y luego nomás metimos uno en estos tres partidos contra rivales más o menos de nosotros. Queremos enfrentar, ¿qué hubiera pasado? Nos tocó un grupo muy accesible, Javier. Nos hubiera tocado un Argentina, un Brasil. En teoría. En teoría. Entonces, no calificamos con estas circunstancias, pero yo le tengo que sumar lo que pasó antes. ¿Qué pasó? Que enfrentamos a Uruguay y nos metió cuatro. Enfrentamos a Brasil y nos metió tres. Entonces, el problema del fútbol mexicano está en la cantidad y calidad de los jugadores que tenemos, que no pasamos de 25 jugadores de selección nacional en este momento, a diferencia de otras selecciones. El fútbol mexicano está viviendo un problema serio desde el 86 para acá. Esta es la peor selección nacional, pero no por los jugadores nada más. No es esta, esta, Ricardo. Por todo el esquema. Desde el Tata. El Tata enfrentó previo a la Copa del Mundo a Uruguay y le metió tres. Por eso. Entonces, no es el Jimmy. No es el Jimmy. No hay más, o sea, vemos. A lo mejor unas decisiones del Jimmy sí repercutieron en el resultado, puede ser. Pero la responsabilidad total no es del entrenador. No, no, total.